¡Hola queridos youtubers! Hoy salgo acá a un nuevo gameplay jugando en juego de armas Por fin volví y ahora me paro de la cama porque estaba jugando en la cama ¡Ah! Vamos a jugar en juego de armas en Sovereign Y bueno, empecemos No juego hace rato Tampoco he subido video hace rato Y es porque he estado acá, estoy en Santiago Estoy de vacaciones Por eso no he podido subir video Porque he estado compartiendo con mis primos y todo eso Porque vine acá a Santiago Y voy a intentar subir videos Pero se me va a hacer un poco más difícil Porque voy a tener que grabar solamente cuando estoy solo Y se me va a hacer un poco más difícil Porque... ¿Por qué grabo solo? Porque grito más que el loli Y en los 5, 4, 3, 2, 1, 0 Aparte no estoy solo, estoy con mi perro Bueno, no con mi perro, con el perro de mis tíos Que anda acá, lo estoy cuidando Y le pedí por favor que no... Que no interrumpiera, que no ladriera Oh, lo mate bien Oh, me salve Dale, espérate Puta Me jodí que irla... Ay, pobre perro está gruñe... ¡Ah! ¡No! Puta Cállate Wax por favor Dale, dale, ahora lo tengo que hacer Bien, bien Dale, dale, ahí vi a uno Casi me lo mato Casi me tiro en puta Tengo el micrófono, el micrófono No tengo el micrófono en puta Dale, puta voy perdiendo Voy a intentar salir ahora Por fin Primero porque estoy saliendo Estoy saliendo todo el rato Max, se me ha hecho por favor Silencio por favor Puta, oh, campero, amor ¿Cómo te quedás ahí todo el rato? Aparte, se me había olvidado decirles Que tampoco he podido subir video Porque me enfermé de la guata Me enfermé No, de la guata, no, de la garganta, perdón Y estoy un poquito congestionado Estoy tosiendo un poco fuerte Y esa es la segunda razón por la que no he podido subir Tantos videos Ay, joda, joda Oh my gosh, bien Oh my gosh, bien What the fuck Puta, ¿no? Me va a sufrir este burlaco Dale, ahora sí Ahora sí Acá hay dos creo Acá hay uno arriba Ay, ay Oh, creí que me había matado Qué onda, campero, mavón Dale A ver Acá tiene que haber otro Incorrectamente La que he dicho Uy Esta cuestión lanzará Maldito A la hora sí Tengo que Ay Oh my gosh Directo en la guatita Bien Empate Empate, empate, empate Empate, empate Empate, ahí hay uno, mira Ay, lo mataron ¡Ah! Maldita sea Van a matar a mí ahora Siento los pasos Ay, bien No No Puta, voy perdiendo Tengo aquí La media flema En la garganta Lo quiero toser Porque voy a Joder todo Muérete Bien Oh, esta arma Esta Esta es la maldita peor arma De todas Es la En verdad Es la 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 El único La única arma Que me molesta Usarla ¡Pum! ¡Pero! 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 ¿Por qué crees que odio Esta maldita arma? ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡A puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué onda! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Ají! ¡Uy! ¡Me asusto! ¡Jajaja! ¡ļijaja! ¡Dale! ¡Pero! 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 ¡Buttala! ¡Me hicieron! ¡No muere! Ay perdonación, perdí, 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 perdí. Me ha gustado, cae Max, un rato por favor. En el potito, en el potito directo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la otra, chao.